Compañeros, bienvenidos a otro video más aquí en el canal de Toito Bueno, aquí les traigo la configuración del control del Gamepad de Call of Duty Mobile Muchas personas me dejaron en los videos anteriores Me han dicho, oye Toito, no he podido configurar bien el control ¿Qué ha pasado? ¿La sensibilidad? Muchas cosas Ahorita les voy a responder a todas sus preguntas que me han dejado Bueno, ¿qué es lo que te pido que por favor hagas? Te suscribas al canal, me dejes un pedazo de like Me dejes un comentario y te unas a esta nueva familia por favor Y activar esa campanita para que estés pendiente de todas las notificaciones que se monten en el canal De 6 a 7, Horachile todos los días en Twitch Dándole duro al Warzone, mostrando sus clases de armas y todo eso Bueno, vamos a ver la configuración del Gamepad de Call of Duty Mobile Es muy sencillo, no es nada del otro mundo Te lo voy a mostrar físicamente No te lo voy a mostrar desde la pantalla del PC ni del teléfono Te lo voy a mostrar en vivo y en directo Vamos de una Bueno, ya vamos a entrar aquí como ustedes pueden ver Como configurar el control o Gamepad para Call of Duty Mobile Vamos a utilizar este mismo link De igual manera voy a dejar el link abajo del video que estoy haciendo Abajo en la descripción Así que vamos a entrar a este link de descarga Que se los voy a colocar ahí Voy a colocarle así, link de descarga de app Se está actualizando Y vamos a descargar este archivo que se llama Call of Duty Gamepad Lo vamos a descargar Vamos a apretar descargar Se está cargando rapidito esto No se va a morar nada Es una app muy rápida Muchas personas me han dicho Oye todito, no entiendo por qué se lee mandarín Y es difícil de entender Bueno, se los voy a mostrar paso por paso Vamos a darle a abrir Instalar Oiga, muy importante Vayan prendiendo el Bluetooth De su, bueno, del teléfono Y del Gamepad Vamos a activarlo Yo ya lo tengo activado Así que no tengo ningún problema Lo recomiendo antes de abrirlo Y abrir Activar el Bluetooth Antes de abrirlo, por favor Aquí en la flechita La flechita otra vez Dos Y tres Y vamos por acá Bueno Apretemos aquí tres veces En el circulito amarillo Uno, dos Y tres Bueno Vamos a darle aquí Y ahora le damos en el signo de más En el medio Call of Duty Ahora nos metemos aquí En Call of Duty Y vamos a tener que darle a permitir A todo lo que nos diga Vamos a decir que dice yes ahí Permitir Permitir Y nos está cargando Vamos a esperar a ver que nos abra la aplicación De Call of Duty móvil Y le damos a aceptar Permitir Y ya está entrando Activision Bueno ya está descargando aquí Activision Como pueden ver aquí sale un circulito Que es como un control Que aquí está la configuración Que es lo que tenemos que hacer Y les voy a mostrar paso por paso Que es lo que hay que hacer Así que Vamos a ir viendo Voy a adelantar un poquito el video Para no ver toda esta parte De la configuración Apretamos en aceptar Y vamos a entrar A entrar como invitado Así que Entramos como invitado Porque todo el mundo sabe Que estoy utilizando Call of Duty móvil Desde la PC Me ha ido mejor Me corre muy bien Vamos a esperar que cargue Un poquito más Ya quiero que entre el juego Bueno Vamos a irnos aquí X Y bueno Aquí está Donde vamos a hacer toda la configuración Vamos a entrar aquí En configuraciones Configuración personalizada Aquí está El circulito Donde vamos a apretar Vamos a apretar El tercero Nos sale esto Vamos a irnos Al segundo Y aquí Como pueden ver Esta parte Esto Son los joysticks ¿Para qué son los joysticks? Es el movimiento Que se le hace Al personaje Al jugar Vamos a apretarlo Nos apareció aquí Que va a ser este Vamos a crecerlo Un poquito Vamos a crecerlo Un poquitico más Aquí Y buscamos El otro joystick Que lo pondremos Aquí mismo Y lo vamos Expandiendo Un poquitico Más Aquí Bueno Ya estando aquí ¿Verdad? Vamos a Coger el otro Que es el de acá Y vamos a colocar El de apuntar Aquí en el control Aquí Disparamos No, aquí vamos a apuntar Apretamos aquí Sacamos Otro más Y le damos Al disparar Acá Muy importante Otro botón Que va a ser el de saltar Que va a ser el de aquí Ahí se vieron Cambió todo Bueno Vamos a dejarlo Así Y vamos A salir Confirmar Y vamos A entrar En la partida Recuerden Amigos míos Les tengo que decir algo Mientras comienza la partida Recuerden Que la sensibilidad Es lo más importante Tienen que configurar Eso Dentro del juego Dentro de la sensibilidad Que es lo más importante Que tienen que hacer Porque todos los gamepads Son diferentes Vamos a comenzar Con la partida Una vez Y vean Con ustedes mismos Cómo me va Vengan Aquí está Más o menos Configurado Un poquito Aquí puedo apuntar Saltar Mira, mira Uh, lo maté Como todos Saben Y siempre les digo La configuración De la sensibilidad Es lo más importante Eso es lo más importante Que tienen que saber Es muy sencilla Esta configuración Les va a ir Muy bien Se los estoy mostrando En físico Nada de grabar Pantallas De computadora Ni de teléfono Para que vean Que si me funciona Y lo más importante De todo esto Es que Esta aplicación Que tengo aquí No te van a banear Tu cuenta Te va a servir No te van a banear La cuenta nunca Me acaban de matar Pero muchas personas Me han dicho Oye Todito Banean la cuenta Si o no No te la banean Porque Desde que la he utilizado No me la han baneado Así que Como les digo Les va a servir Al 100% Para las personas Que quieran hacer Gameplay Con este control Con este gamepad Les va a funcionar Bueno Vamos a ver Si nos lanzamos Una partida buena Como les digo Siempre Suscribirse al canal Activar siempre La campanita Dejarme un pedazo De like Y espero que les funcione Esta configuración Que les tengo Y nos vemos En Twitch Y todos los días Aquí en el canal De YouTube Muchísimas gracias Dejarme un pedazo Gracias.